A estos funcionarios de alto nivel del Poder Judicial lo que les tiene más enojados es que sienten que se les va la minada de oro. Miren, vamos a decirles cuánto gana un ministro de la Corte. En total, apoyo para servicio de peajes y autopistas, ¿qué creen? Esto es ilimitado. Se le han pasado hasta la saciedad diciendo que ellos defienden la Constitución. Pero vamos a recordarles algo. La Constitución dice que nadie, ningún servidor público puede ganar más que el presidente. Hay 762 jueces del distrito. No tiene remedio del Poder Judicial. Está podrido. Campaña gigantesca de opinólogos de ocasión, porque ya saben que si no son expertos en una cosa, son expertos en otra. Y ahora el tema… todos se volvieron abogados, expertos en el Poder Judicial. Entonces, vamos nosotros a ver los salarios del Poder Judicial que tal vez, sólo tal vez, sea la razón por la que los oligarcas se oponen a la reforma. Y miren, esto, mientras se discute la reforma al Poder Judicial, vamos a informar sobre los recursos que son erogados del erario para los salarios de los trabajadores de alto nivel del Poder Judicial. Que contrasta mucho, hay que decirlo también, con los trabajadores de base a quienes estos oligarcas y funcionarios de alto nivel están apabullando con miedo a perder su trabajo o que cambie su trabajo a partir de la reforma, lo cual es absolutamente falso. Y bueno, tal vez, a estos funcionarios de alto nivel del Poder Judicial lo que les tiene más enojados es que sienten que se les va la minada de oro. Pero vamos a mostrarles por qué, como muestra un botón. ¿Cuánto se gasta del presupuesto en los ingresos de ministros, magistrados y jueces? ¿Podemos ir de menor a mayor? Muy bien. Miren, vamos a decirles cuánto gana un ministro de la Corte. En total, al año, será un total en sueldo de 290, perdón, mensual, esto es mensual, 297 mil 403 pesos mensuales. De aguinaldo, más o menos son 40 días para los ministros, esto es un monto de 586 mil 92 pesos, más de medio millón de pesos. De prima vacacional, 95 mil pesos, son 10 días de sueldo, gastos de alimentación en restaurantes. O sea, si ellos van a un restaurante o quieren comer fuera, el erario les paga anuales 723 mil 690 pesos. Un pago por riesgo de 640 mil pesos. Esto es anual y se paga en el mes de junio. Tienen un estímulo por antigüedad de más o menos mil pesos anuales. Tienen derecho a dos vehículos blindados. El costo por cada vehículo blindado supera los 3 millones de pesos. Pueden ser, ya saben, de la marca Suburban, para atención a los ministros. Y un apoyo a gasolina de 22 mil pesos mensuales. ¿Pues a dónde van? Bueno, las prestaciones son apoyos para medicamentos por 189 mil pesos, apoyos de lentes, que ya vimos, 3 mil 100 pesos anuales por cada uno. Pago de defunción por más de un millón de pesos. Ayuda de gastos funerales de 30 mil pesos. Seguro de vida institucional de 12 millones de pesos. Seguro de gastos médicos mayores por 30 millones de pesos. Seguro de separación individualizado, es decir, cuando dejan su cargo, de un 2%, 4% y 5% o 10% del salario del ministro. La Suprema Corte aporta un porcentaje igual al que señala el ministro. Es decir, que se abona al doble 4%, 8%, 10% o 20%. Al final, más o menos de 15 años de ministro, tendrán acumulado 20 millones de pesos. Bueno, son demasiadas cifras porque es demasiado dinero. Apoyo para servicio de peajes y en autopistas. ¿Qué creen? Esto es ilimitado. Seguro voluntario para adultos y de casa habitación. También tienen gastos de avión, hospedaje, alimentos, viajes oficiales al exterior de la República y al extranjero. ¿Y qué creen? Este gasto no tiene un monto, es ilimitado también. En fin, el presupuesto para contratar personal mensual, es decir, asesores, todo este crew que los acompaña, son más de 5 millones 540 mil pesos. Ahí está el total, ¿me pueden decir el total? Bueno, 792 mil pesos mensuales. Esto es lo que gana un ministro de la Corte. Díganme ustedes si no les parece excesivo. Miren, lo que llama la atención aquí es la incongruencia. Se la han pasado hasta la saciedad diciendo que ellos defienden la Constitución. Pero vamos a recordarles algo. La Constitución dice que nadie, ningún servidor público puede ganar más que el presidente. Y esto es ganar el triple que el presidente. Esto es para los ministros de la Corte. Pero vamos a decirles que también existen en el Poder Judicial 945 magistrados de circuito, quienes reciben un salario anual de 2 millones 548 mil 83 pesos. Aquí, este es el de los magistrados de circuito. Pero no son los únicos. Hay 762 jueces del distrito en el Poder Judicial que cobran, ellos cobran más que los magistrados, cobran 4 millones 50 mil pesos brutos al año, unos 337 mil pesos al mes. En total, más de 3 millones 86 mil pesos. Mientras que los consejeros del Consejo de la Judicatura, pues se rayan. La verdad es que se rayan porque perciben un salario bruto anual de 5 millones 529 mil 451 pesos. Esto, lo que les estamos diciendo, es dividido en salarios, prestaciones, bonos de riesgo, condiciones de trabajo, lo que sea que eso signifique, seguros personales, fondo de ahorro y seguridad social. Unos 460 mil pesos al mes. Imagínense, esto es lo que gana un juez de distrito. Y aún así, intentan engañar a los trabajadores de base. Aquí está la comparación que hicimos de lo que gana un juez, perdón, un ministro, de lo que gana, bueno, los altos mandos del Poder Judicial con un trabajador. Es 37 veces más que un trabajador. Imagínense, eso además es una ofensa. A lo mejor por eso es que se oponen a la reforma al Poder Judicial, no quieren perder sus privilegios. Miren, así están las cosas en el Poder Judicial. Y mientras ellos hacen sus cuentas, ustedes y el pueblo de México debe sacar sus propias conclusiones sobre la necesidad o no de la reforma al Poder Judicial. Ahí viene el C. Ahí viene el C. No tiene remedio el Poder Judicial, está podrido. Están actuando de manera facciosa. Imagínense, componerle la plana al Poder Legislativo. Es de sentido común. El Poder Ejecutivo lo elige el pueblo. A mí me eligieron. Al Poder Legislativo lo mismo. Se elige a los diputados, se elige a los senadores. El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo nombran a los ministros de la Corte. Y esos señores que ahora forman parte del supremo Poder Conservador, que están dedicados a obstaculizar la transformación del país para sostener el viejo régimen, el antiguo régimen de corrupción y de privilegios, ellos deciden que una ley enviada, una iniciativa de ley enviada por el Ejecutivo, aprobada por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores, no es válida porque los legisladores violaron los procedimientos internos, que ellos, los legisladores, tienen aprobados de manera autónoma, en forma independiente.